muy buenos días primores en el día de hoy vamos a ver un pequeño muy pequeño pedido aliexpress muy bien pues digo pequeño porque realmente es pequeño vamos vamos ahí déjame por favor bueno la realidad es un pedido de brochas y una carcasa de móvil la carcasa de móvil estará allí en de los mares porque aquí no está no está con este conmigo no está es una carcasa muy bonita pero no la tengo entonces no la puedo enseñar no sé pero bueno la brocha si os la puedo enseñar y os las voy a enseñar en primer lugar pedí esta brocha esta brocha es una brocha que como vosotros bien sabréis es una imitación a las de a las nuevas de realten y en las estas nuevas de realten y han sacado un mango súper curioso súper original en colores metalizados creo que hay plata oro rosa y oro y luego pues las brochas tienen el pelito sintético y de color blanco que es lo más curioso yo he pedido esta principalmente porque me llamó la atención que fuese triangular tiene un lado otro lado y otro lado cuál es el uso que se recomienda es sinceramente no lo sé a ver cómo poder servir a mí me serviría para aplicar el colorete raramente pero me serviría pero sobre todo me serviría para aplicar el iluminador lo que pasa que el iluminador yo muchas veces lo aplico con la brocha que tengo a mano y no es como que hoy voy a coger la brocha específica para aplicar el iluminador no soy yo muy pro en ese sentido pero bueno a la hora de maquillar si me gusta aplicar una brocha específica el mango de esta brocha obviamente no será como el de las originales oír vamos a ver es muy de plástico y mi sospecha es que este mango va a ir perdiendo el color y que va a soportar mal los lavados su precio es mínimo no creo que si puedo dejo los links abajo si tenéis toda la colección de realten imitando esta brocha si me gusta si me gusta me gusta es muy bonita y casi que por capricho estoy por pedirme la colección porque como servir sirve y no es muy cara y muy bonita es bonita decime que es bonita es suave no huele a nada y tiene cierta rigidez bien no la puedo comparar con la original no tengo la original así que si hay alguien que tenga las dos y quiera aportarnos un arito de arena abajo están los comentarios que os recibirán encantadas bien que más pues compré esta brocha esta es una brocha imitación a una de muy cara que se llama creo artist puede ser de la marca artist bien es pequeña ya estáis viendo y no me voy a alargar mucho sobre esta brocha porque tenéis un vídeo específico viendo cómo se aplica el maquillaje y comentando cuáles son mis impresiones y mi opinión y mi conclusión respecto a esta brocha es todo mí es todo mí así que si queréis saber algo más aquí abajo no costó creo que ni dos euros estimación a ver que no me equivoqué estas tres brochitas estas tres brochitas se las oí comentar a una chica que comentaba que eran muy buenas imitaciones a la famosísima de real tenis que está vale también tenéis en el canal un vídeo en el que os hago una comparativa así que no me voy a alargar en cuanto a la comparativa en cuanto a lo demás pues tanto me creí yo a las chavalas que compré tres porque me parece que es un tamaño que no abunda demasiado en el surtido convencional de brocha y que viene bien para un millón de cosas al menos me para mí viene para un millón de cosas para aplicar el corrector para aplicar el polvo del corrector para aplicar a veces incluso un poco de blanco en todo el párpado para aplicar el iluminador para aplicar iluminador por otras zonas y me gustan muchísimo y como sobre todo el uso que le doy es aplicar el corrector y eso los mancha mucho me gusta tenerlo bastante limpio pues por eso compré tres para que no me no me faltasen la calidad está bastante bien no veo muchos fallos y son bonitas y vienen bien y se usan y son muy baratas no costó ni un euro 0 96 98 podía ser lo que costaba pero sintético obviamente han venido en bastante buenas condiciones venían de forma individual cada uno en un plástico y luego así como en una bolsita y nada muy bien no tengo ninguna pega sobre el asunto y nada más en fin pues esto es todo tenéis las fotografías de estos materiales en instagram facebook pinterest y twitter las fotografías las hace como casi siempre vicente carvajal que es el chico con el que trabajo él es un fotógrafo magnífico os dejo abajo también sus datos por si queréis visitar su vista gran porque merece la pena es un fotógrafo de blanco y negro principalmente pero al trabajar conmigo el pobre se ve forzado a hacer estas cosas y aunque protesta mucho por todo tipo de brillo y productos sobre todo por esta brocha que la traje traía por el camino de la amargura porque se queda muy fea imposible de fotografía la criatura me hace unas fotos preciosísima y merece mucho la pena verlas porque tienen un toque original y sobre todo un toque de muchísima calidad nada más chicos espero que haya gustado este mini vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo que será dentro de muy prontito un besico y hasta luego chao una serie de maquillajes que me habéis solicitado muy muy naturales y sencillos en este caso como veis prácticamente no llevo nada pero si es cierto que vamos a tratar la piel de forma que quede muy muy bonita comenzamos por supuesto retirando el respecto a la piel de forma en el resto de las tomas en el resto de los gobiernos y